¡Dale, dale! ¡Papitito la Virgen le dio! Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. ¡Dale, pate! Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Todos. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el pepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, por el pepeyac. La guadalupana, hoy quiero ofrecerte un canto valiente. Que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes. Que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo y México es tuyo. Tú guardas la llave, que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Llorar, 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 dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono en mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me dijo que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Después me dijo Naliero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono en mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.